bienvenidos de nuevo a Darkest Dungeon a ver qué tenemos por aquí primero vamos a quitar gente del equipo ahora mismo lo máximo que tenemos es el nivel 2 deberíamos de quitarte algo de eso la cargata, dirigencia, podemos mejorarla sí, esto lo queremos esto ya va a ser mucho maestría del instructor vale, vale o sea, vale, que eso no lo hemos hecho si mejoramos estas cosas nos pueden salir reclutas de nivel alto y ahora volvemos a entrar ya será la siguiente no nos han salido todavía gente de nivel bueno, más gente Goblin, qué pasa amigo aquí estaba Machel nos llevamos aquí ya hoy toca noche de sufrir creo que le habíamos cambiado el nombre aquí ya pues se lo volvemos a poner que aquí ya va a ser aquí ya va a ser la eh, anticuaria eh, puñalada nerviosa ahora vemos qué habilidades le ponemos bueno qué tenemos por aquí uf, ruina nivel 3 no tenemos nadie ni nivel 3 la cala la cala es despeja el camino para llegar hasta el jefe bueno, nos queda una misión y para llegar la cala la cala vamos a ver aquí tenemos dos de la cala esta explora purifica es lleva la lucha hasta las aguas y demuéstrale nuestra fuerza terrestre 100% de batalla en salas esta puede ser rápida si nos toca como alguna vez una visión mediana pero puede que haya pocas batallas en salas esta vamos a hacer esta y quién llevamos vamos a llevar a la anticuaria aquí ya que una cosa que creo que sí la supe en su día pero ya no me acordaba es que con la anticuaria podemos recoger más oro y salen más tesoritos es algo importante a ver, a ver quién llevamos es nivel 1 quién podemos llevar si no te vamos a llevar creo que aquí viene bien boys le ves que mira lo podríamos llevar a ti de curanderito power bien esto nos viene bien porque creo que el daño sagrado viene bien la cal me parece nivel 0 está muy mal tenemos 0 nivel 1 quién podríamos llevar aquí llegamos a este nivel 1 y alguien de nivel 2 para compensar nivel 0 sí estoy con algunos mods creo que ningún mod que haga nada de gameplay solo tengo mods que son personajes nuevos creo que hay uno que te permitía en alguna visión en concreto tienes que recoger unos objetos que los puedes hacer stack pero ni me acuerdo cuál era la mayoría son tengo todos los mods de personajes diferentes como creo que este quién más quién más estas dos vamos a volver y vamos a ir metiendo gente no puede ir a eso podemos mejorar algo de la badía vale aumenta la recuperación tenemos un montón de cosas y no las hemos gastado así que vamos a vamos a hacerlo vamos a gastar eso ahí ¿qué más teníamos con 1,3 3 la tenemos que llevar a sanatorio para los rasgos ahí en la taberna viejo puta está ahí el cuidador me cago en sus muelas todas venga mira eh con esto ahora nos deja meter un hueco ahí pues vamos a meter aquí a vernieres no me deja ah porque es una persona santa me cago en otras me cago en sus muelas también bueno pues a ver se puede ordenar por estrés bueno estos son los que tenemos seleccionados esta nos deja culay pues culay te viene aquí 800 800 dineritos está mal y pistres marley vaya marley aquí al burdel venga vaya vaya marley y aquí nos podemos meter a vernieres o a ser ah mira no esta puede ir aquí 850 perfecto hemos invertido dinerito y objetos pero nos va a venir a la larga pero tú lo ves mal y hostia es verdad yo lo veo bien yo lo veo bien en la pantalla del juego pero en OBS lo veo mal creo que sé por qué es creo que sé por qué es porque el el juego va a 1080 máximo y la pantalla lo rescala a lo rescala a 1440 que lo puedes poner pero vamos a reiniciarlo a ver qué tal queda esto debería ser bien porque en verdad los gráficos son a 1080 pantalla completa vamos a ver vamos a reiniciar el juego no no que sí no que me raya mucho ahora ya por tu culpa ahora el juego no arrancará y petará no no pero me parece mejor me parece porque si no es un lío sabe quién estoy dando a ver si ya se ve bien bueno me cago en todo bienvenidos a Darkest Dungeon no sigue mal diantres cámara pivotal nada otra lo dejaremos así lo dejaremos así y ya veremos intentaré ver offline bueno tenemos ya el equipo seleccionado como decimos nos traemos la anticuaria que nos dan mejores objetos y más dinero podemos llevar más dinero cada stack de oro en vez de 1700 creo que te deja llevar 2500 si si era la cala y queríamos la de 100% de batallas en salas mediana era ¿no? vamos a llevar esto de acampar un par de ya ves como siempre en la cara aquí creo que te echan venenitos me parece bueno comida vamos a llevar vamos a llevar esto un par de palas antídotos llave llevamos unas cuantas un par de agua bendita antorchas dos stacks de antorchitas y de momento esto nunca lo estoy usando no sé yo los esclavos se explotarán si los abandonas demasiado tiempo que esclavos de que me están hablando a ver vamos para abajo como estamos de trampa 20 40 20 10 40 40 era esto hombre Elaine 4 escuditos emblemas Elaine aquí como siempre Goblin nuestro asesor técnico descubriendo fallos me cago en todo es que ahora me pongo nervioso pero o sea eso me pasa en otros directos ¿no? que yo donde yo veo el cursor no es donde está poniendo el cursor el juego que cosa más rara me cago en mi vida no no si yo también soy muy tiquismique y por eso me gusta que me avise bueno vamos a lo que vamos ahora a lo mejor hasta me da y reinicio la serie empiezo otra nueva no venga vamos este que vamos a atacar mira atacamos a los tres está muy bien muy tocaditos lo que me da rabia por ejemplo no nos ha salido todavía ningún bufón eso me da mucha rabia tenía ganas de tener bufón vale luz deslumbrante esta no tiene juicio y lo que me pasa siempre no hemos puesto los objetos nada pasa nada aquí fuera estos dos y a ti que te vamos a echar evasión nos toca otra vez por el sulcerante vamos a infectar aquí vale a este no podemos atacarle vamos a quitarnos a estos dos de en medio todavía no pura infección y hemorragia no tenemos nada de eso fuera fuera nada no los quitamos de en medio otros los resisten o la de fuerza nada no hay manera a ver si quitamos estos dos de aquí vale vale esto no podemos hacer que nos defienda pero no vamos a intentar mermarlo y nos lo quitamos ya de en medio voy a hacer con este ahora lo hemos matado pues listo pues nos está haciendo muchos escudos 500 monedas de oro bueno volvemos a sus posiciones bien 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 ataque sorpresa este este no había un men in black que que tenía las gónadas bien por ahí por los cegadores mira tú leproso vas a proteger y ya muy mal bueno se podían cambiar es que ni siquiera las tenemos eso no lo sabía yo tampoco que puedes cambiarle las habilidades a mitad de una de una misión hoy ha sido muy mala preparación viste con las magias ajo marino vamos a curar nos curamos esfuerzo y a ti te vamos a curar que estás muy mal vamos a darle otra vez vamos a infectar a este que me dan mucha rabia los que están por ahí a la espaldita de la gente con la cara esa eh cara anchoa y se pone colorada porque es un piropo vale esto aturdidos bien ups vamos a vamos a atacar estos dos y falla bueno falla uno de los dos vamos a infectar también a este otra cura para ti brisa marina me encanta el leproso cuando le atacan se pone así recibiéndola por cierto esto queda así más bonito por los cegadores crítico nos da quita estrés bueno están poniendo están mal a ver si nos quitamos a este daño vamos a hacer este 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 es que tiene mucho escudo veis abajo pone protección 58% eso es que el 58% del daño lo absorbe entonces esta gente es bueno ponerle cosas como venenos y sangrados una curita por aquí hombre 4 que bien también es que es nivel 0 me acordaba de eso este por ejemplo hoy no tiene protección vamos a infectar veis le hacemos muy poco daño pero con esto le vamos a hacer 8 de daño que ya va a morir no no me pongas estrés no me pongas estrés no me estreses más este por ejemplo veis para también explicar cositas ataca a 2 y hace 50% de daño que viene abajo es que el daño que hace normalmente con su ataque lo reparte entre 2 directamente vamos a hacerlo a lo mejor no lo quitamos estos son 2 puntos este va a caer y este para el siguiente turno también con lo que tiene de infección y por un puntito no muere bueno cuando le toque ya muere otra curación bien le están dando toda la pobre curandera por la infección de borragia así bueno está aturdida muere luz deslumbrante dos puntazos y aturdida joder 11 vamos a echarse el este y este ya bueno mira a morir con veneno una curita por aquí con esto nos vamos a darle a este esto tiene bastante daño por un poquitín no muere la luz no ah vale que los ataques estos son dan luz eso está muy bien y ya va a morir este con el veneno ¿cuál era el que hemos dado? da igual vamos a curarnos que ya se va a recuperarse antorcha más 6 púa pero nos viene mejor la cura antorcha más 6 eso está bien todos a vuestros puestos hombre patrulla batalla tenemos que ir aquí sale de batalla con objetos vale y esta sale de batalla otra es la que tenía trampas ay la he visto un mierda tarde bueno una antorcha vaya la ballenita ¿alguno tiene protección aquí? no venga todas a por él el pobre lo tienen marcadito bueno pues vamos a darle el avance incluso sale mejor con este ahora podríamos curarnos pero en el siguiente turno si no está muy mal uso el turno para moverlo y que esta pueda hacer otra vez el ataque vamos a ver vamos a darle evasión aquí a la gente que hace falta intenta curarte 5 no está mal venga échanos hay cosas hombre claro que sí valiente bien menos estrés maravilla a ver si lo podemos aturdir a los dos perfecto y aquí me voy a poner aquí vamos a intentar envenenar a algunos bien y contigo vamos a hacer esto te vamos a mover ahí una cura por aquí no está mal no está mal qué hacemos qué hacemos vamos a hacer lo mismo al tío este a ver si nos lo quitamos vamos a ver ese de de sarna ahí 7 y 5 perfecto y hacer otra vez superataque y a ver si a lo mejor bueno no van a caer los tres este va a caer seguro el siguiente le quedan un punto luz deslumbrante ahí bueno la luz sube de todas formas brisa marina otra vez a ver pues vaya curación no te interesaría venirte con nosotros hostia que maravilla le va quitando estrés eso ojalá se pudiera poner permanente estaría muy bien curar potenciador una cura por aquí tú también te curas a ti mismo venga ajaja muy mal a este venga podemos matarlo de un golpe casi 6 puntos estupend y tú que vas a hacer otra cura lo potencia más daño más precisión más crítico se cura bien 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 y toma 16 tú vas a poder ahí estar y una cosa buena que esta bestal tiene no lo hubiera puesto yo pero bueno como viene ya así nos viene bien una cosa si nos sale alguien que nos ataca por sorpresa y nos cambia todos de sitio esta esta bestal puede hacer cosas de primera y segunda fila no está mal 5 puntitos o la de fuerza venga lo podemos matar y lo matamos y nos traemos los retratos todos a su sitio y a volver hacia atrás venga así antes no no salió esto protección 75 buah pues este no lo vamos a hacer mucho vamos a quitarnos a este puf qué hacemos por aquí venga atacaron los dos pero tienen mucha protección ahí vamos a ver si no tienen mucho aturdimiento podrían caer la resiste pero a veneno no tienen 5 puntos solo muy poquito sal muera nos ha escupido a ver si los aturdimos bien bueno esto tiene un daño por ronda dos rondas mira este este le queda el uno de daño y va a morir en el siguiente y con esto nos daríamos más de luz pero no no tenemos no podemos hacer más de luz vamos a curar aquí a cúrate a ti misma bien se muere este usa su turno para quitarse el aturdimiento y qué va a hacer tú le ha quedado un punto se va a morir en el siguiente turno así que no vamos a hacer nada vamos a gastar a ver si nos llega el turno de la bestal y podemos hacer alguna curita aquí y tú te curas también porque este se va a morir solo listo me ha ido mal aquí nada esta esta se la hacía y vamos por aquí batalla y sale de batalla que hay en el saco oro ahora viene una batalla sí venga ya pues vamos a por los tres tú puedes matarlos a los tres un poco de veneno por aquí y si yo voy a hacer con otro ataque de esta los matamos ya de golpe un poco de luz agarre gargarizante azul no vi la la cosa voy a ello que vamos con esta azul más azul venga casi casi y tú que vas a hacer este que le quedan dos puntos y este lleva un punto y a ti te quedan dos puntos también bueno pues este va a morir en el siguiente y nos queda este así que voy a aprovechar para ir curando se muere a ver que te que te sacas tú de la manga 12 puntos venga y le quedan dos puntos venga cúrate tú también esto que vale 750 y esto 375 aquí tenemos 2.500 esto de antigüedad son las cosas que nos da por llevar la anticuaria a ver esto es más dinero que esto bueno es exactamente lo mismo es más raro que te salga pero bueno es más bonito que sí que sí ordenar todo su sitio otro cuadro que bonito nos va a quedar eso en el salón del castillo otro de todos vamos a ver con papá murloc sí 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 Tú, protégeme Un tajito a estos dos Y uno muere Barrera de Percebes Pristamarina ¿Tú qué vas a hacer? Un tajo gordo aquí Este lleva con el pedazo de escudo Normal que tenga protección Este ya está blandito Uy, tiene más 25 de protección ahora Bueno, un poquito aquí a la amiga Que está chungui ¿Por qué no dice otra cosa de esas tuyas Que le quita estrés a la gente, hombre? Si fuera Una aflicción que le pone estrés Seguro que estaría cada combate Diciéndolo dos o tres veces Xamán pelágico Este está protegiendo al Xamán Este ya va a morir prontito Bien Vamos a A ver si Si, nos lo quitamos Nos damos antorchita Y cúrate Llamada del abismo Nada Y con esto Vamos a intentar quitarnos No, vamos a mover aquí Para darle la oportunidad Esta de hacer Ataque gordo Que llegue aquí Y bien Nos quitamos uno de estos Y oh, qué maravilla Aquí Ahora si te llegan los venenos Carapéz Vamos a aturdirle Bien Así Así Matamos a uno Quitamos el bulto Y con esta Podemos atacar aquí Y Vamos a matarlo Creo yo Bueno, mira Hicimos bien Pillarnos de esto A ver que Nos ha vuelto a salir aquí Antorcha ¿Qué hacemos? Pues vamos a gastar una antorcha Y la cogemos Y esto Y por hierbas medicinales Esto es que no sé con qué sabría Con la pala creo que sería Vamos a cambiar esto A hierbas medicinales Sí 650 Veis ya Este montón de oro Ya ha subido Pues vamos a quitar Dejamos oro Mejor que la pegema Vuestros Puestos Patrulla Y vamos para acá Cumplir una trampa Desarmada Alto ¿Qué? Hambre ¿Esto qué es? No Voy a poner un antíotos Sí Y nos quitamos estrés Que deberían de quitar estrés De estos de aquí Un poquito de antorcha Vale Ahora entiendo Bueno Si nos sale una patrulla Por aquí Vemos que Aquí ni nada Pues no bajamos Pero habrá que bajar por aquí Y luego volver Y cuando volvamos a subir Haremos La acampada Venga Los bichitos Pues a los tres Ups Ups Podemos curar Vamos a curar aquí Muévete Y ataque a ellas La combinación buenísima Es la rompe escudos Creo Que las dos tienen ataques Que se van poniendo en primera fila Y puedes hacerlo siempre Eso está muy bien Creo que es la rompe escudos Eh Venga 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 Sí Eso yo no lo sabía Lo leí en Reddit Creo No sé si Incluso dentro del combate Esta es que no tiene ninguna Pero Ah lo probamos Sí Pero las bestales Que le hemos cogido Universo Y Y no le hemos Oído todavía otra Tiene las habilidades Que tiene Bien 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 Nos quitan estrés 6 6 4 4 Eh Hostia Los dos Muy buena esa Eh Eh Bien Ah Dos puntos Y veneno A ver Esta debería tener Más habilidades No Están todas bloqueadas También Eh Yo quería hacer El otro ataque Este Este Bueno Mejor dentro de batalla No es Pero ahora lo miramos Eh Cúrate Bien Que tienes Un daño por ronda Te ponemos en dos Aturdido Y más luz Ah Si El combate No Daría ya demasiado Bien Fueron estos dos Ahí Y Y ¿Qué Hacemos? Mira 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 ¿Será que Quiero ser el ratón? La curamos Tiene dos Daño por ronda Y vamos a curar Perfecto El siguiente turno Se muere Así que vamos a hacer Todo lo que podamos De ¿Por qué no? Algo de estrés Te quitará Adrenalina Otra vez Y estrés A vuestros lugares A ver Ahora Aquí hemos dicho Que podía Esta No Tú Sí Se pueden cambiar Bueno Antes no me ha dado Por Pero creo que No se podía Pero sí Entre combate Y combate Se pueden cambiar Eso es que Cuando me enteré Digo ¿Cómo? ¿Te da Queen Vital? Vamos Para adelante Uf Que poco me gusta Esto Agua bendita No Una pala Un palazo No me fío No Vamos a dejarla Como está Esto sería Con 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 las hierbas Medicinales Seguro No pasa nada Mira Me gusta Una Torchita Sí Sí Está muy bien Eso Porque Por ejemplo En los bosses Suele ser muy interesante Tener Ataques De estos Desangrados Veneno Y cosas así Porque los bosses Suelen tener Protecciones Y en la Mierdecilla Es más difícil Que lo tenga Patrulla A ver A ver Ay No nos han dicho Que hay aquí ¿Sí? Sí, sí No hay nada Sala de batalla Vale Aquí sí hay Una caja Emblemas Podemos quitarnos Algo que nos interese No Estaría por tirar Antorchas Porque no nos van a hacer Mucha falta Me voy a arriesgar Porque en cualquier Otra mazmorra Yo hubiéramos Gastado esas antorchas Aquí Que tiramos Antes Antídoto Toma Y batalla Ahora ¿Verdad? Medusas Medusitas Tú ¿Qué vas a hacer? Más que un ataque Buenísimo Que aturde Y da luz Te lo voy a poner A A los demás Vestales No sé Nunca me había dado Por usar Va Nos aturde Y vamos a ver Si le damos A estos dos A tu casa Se quita el aturdir Vamos a ver Aquí Y muerto Bustos Vamos a capear Por uno De agua bendita Vuestro sitio El caballero El caballero Dice Que se llama El manatán O algo así Creo que le llaman El de la barbita Evasión A ver Bien Bien A esta Que no me interesa Que se pongan A hacer sus mierdas Y a ti Que estás ahí atrás Escondido Te voy a echar Cosillas Vale Hostia Si pues mira Para ti Que vas Y hacemos Otra vez a los dos He seguido fuera Otra aturdirá esta Crítico Demorragia Uy no me estoy Ni una venda No pasa nada No No le va a entrar Y ya Irracional Bueno Bueno Con esto Te curas Hemorragia Eso está bien Te curas Con hemorragia Con eso Qué estafa Me han engañado Me han engañado Bill 20 Otra aturdir Por aquí Que no No os pongan Nervios Ya Octo Cesto Tres puntillos Ah Este es lo que Curo Infección Y hemorragia Pero solo se lo puede echar a ti mismo 7 este va a morir ya esa está aturdida y otro que te llevas ay no le pone un bufillo no pasa nada más protección aquí bien bien eso es lo que tienes que hacer antes y venga aturdimiento aturdido tú le echas un veneno y tú vas a aprovechar vas a correr un poco los nombres de mis manos como el chiste hola ¿sabes el nombre de mis manos? nos ha dejado de los venenos pues venga y en el cofre que hay caja fuerte bien se habla llevando anticuarios en el equipo se saca una pasta ya con estos stacks ya tendríamos los dos stacks de oro llenos con lo que llevamos de oro hace tiempo que estarían llenos en este ya tenemos tres mil seiscientos y podemos tener todavía mil y pico más y antigüedades que llevamos cinco mil ahí cinco mil ocho mil vamos a sacar un dinero impresionante y aquí hemos visto que no había nada ¿no? hasta la vacía vamos a volver bueno vamos a asegurar que no me fui un pelo de comida como vamos nos quedan solo cinco para estar muy justo por la comida y hemos traído bastante comida vale no estaba seguro si será que y vamos a hacer una antorchita nos debería salir alguna cosa con comida por favor a ver si está ese objeto interactivo trae comida eso está limpio eso está limpio venga combate claro que sí bien perdonad mi necesidad pero hoy he olvidado no lo he leído calambrito cámbiate evasión a ver si la aturdimos ahí sí creo que sí evasión nos quitamos la medusa más luz y fuera ¿cuánto puede ser el stack este? el antídoto no lo estamos usando mucho quito antídoto la pala voy a quitar la pala me parece seguramente será la decisión incorrecta pero así estamos la vacía la habíamos visto pero nada a ver antídoto nada teníamos que haber tenido más hierbas medicinales hubiéramos tenido más comida vale vamos a empezar con venenos por aquí sí ahora en esta sala es cuando iba a acampar ha dicho iba a bajar y cuando volviera a subir hacia la acampada vamos a dormir a ese y un ataquito aquí a los tres perfecto todo está bien así que te voy a usar para moverte ahí nos ha dado hola de fuerza a ver lo bueno del leproso este es que se cura y se quita estrés aquí hay que curar crítico bien más veneno por aquí y tú qué vas a hacer venga atajo estos dos mierda venga venga sí qué maravilla y ataca estos tres que los dejan muy blanditos ya ese sí ha explotado ha hecho un daño curioso no malo es que esta no tiene la curación de grupo que vendría bien aquí solo te puedes curar tú no no te vas a curar vas a atacar y tú vas a curar aquí a la anticuaria no no quiere curarse me cago en su vida bien 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 qué dice está loca se muere ojalá te hubiera podido curar vale a ti lo que te voy a decir es que te proteja alguien intenta curarla ahora vale ahora nos ha dejado bueno mira no ha sido tan malo octocesto evasión perfecto echa la otra cura o bien no está mal eso ya te lo han echado más evasión para todos bueno no está mal bien 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 listo que nos quedan los onices pues eso se pueden quedar por ahí misión completada misión completada qué hacemos qué hacemos nos vamos muy mal ¿verdad? vamos a vamos a seguir pues podemos acampar si no tenemos 10 de comida nos curamos y a ver qué tenemos aquí aspirar lanza más 10 de crítico no está mal delitarse grupo quita esfuerzo 20 todo servía para la Vestal porque está al límite está ya llegada y no va a llegar al tope yo creo que nos curará heridas no estamos no estamos mal de de vida reflexión no quiero que reducir el esfuerzo más precisión más crítico resistencias no está mal nada y es religioso bendición combate no tendremos mucho qué tienes conjuro reabastecerse proporciona una provisión al azar una pala bueno mira una pala una llave qué dice y qué tiempo nos queda ponte eso para que y tú también más precisión nos queda tiempo para hacer algo más 3 ya está a descansar venga venga nos estamos quedando sin provisiones mira el máximo de llaves de ataques 6 un combate pues sólo tenemos un combate así que vamos a ir para adelante ahora es un combate en el que morimos todos por supuesto uy qué hacen estos aquí nosotros no soy esta más morra un poco he evado el veneno se han perdido luz deslumbrante no pasa nada maravilloso maravilloso golpe maravillosa jugada dale a aturdir aquí bien venga 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 quita 3 qué hacemos no se deja mover sólo te puedes mover hacia adelante con esta pues no hay mucho vamos a atacar a quitar alguno de estos qué hacemos bueno vamos a quitarnos a uno aquí a ver si podemos bien bueno nada muy poco y volvemos sin estrés ahí no nos hace falta ahora bien aturdido este muere en el siguiente turno así que vamos a vamos a echar cosas ahí random bullshit go qué hace mira no tenemos juego para ahora pues vamos a quitar llaves no queremos a ver nada antorcha antorcha para qué y aquí había trampa y objeto interactivo a ver que el objeto interactivo desactiva la trampa y nos quitamos estrés pues nos llevamos un montón de reliquias de estas 48 emblemas claro esto es por la por la anticuaria que no salen más cosas todos gustos bueno no está mal tres retratos y aquí esta sala está vacía nada misión completada todo limpio volvemos a casita y cuanto menos luz mejor botín eso es cierto y que era la recompensa la mía a dinerito a dinerito mira 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 echa ahí echa ahí emblemas echa ahí cosas venga venga 14.000 más que 4.500 casi 20.000 5 emblemas más esto muy bien vale todos suben de nivel bueno y ya se queda como estaba y yo estaba a nivel 0 tú que tienes creo que está posible por demonios bueno y tú que tienes duro de mollera Riccardiño se queda a nivel 2 oh ¿quién era? ¿quién era? ¿cuál era el ink? que tenemos a creo que el ink era con la mascarita ¿verdad? creo que sí el ink el ink tiene dos personajes el ink y donde está marley el ink murió pero nos ha salido una de las cosas que salen que sea por una maldición o un milagro hasta la muerte puede ser desafiada en este abominable lugar que hemos podido resucitar a alguien y aquí está el ink marley se ha dejado llevar por los placeres carnales y ha recuperado 78 de esfuerzo un light sí ha sido un muy 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 buen día de Darkest Dungeon hicimos muchas cosas hemos mejorado mucho bastantes edificios hemos quitado estrés de muchísima gente por taberna y cosas hemos quitado aflicciones y libra otra y quien era Stanley fíjate y en la en la diligencia hay gente si saliera un bufón me plantearía incluso echar a alguien que podemos mejorar ya algo voy a reconocer bueno con esto ya podemos tener 29 héroes red de diligencias instructor nivel 2 forja de arma nivel 2 forja de armaduras nivel 3 retratos hace falta ¿cuánto? 6 retratos en el mercado podemos cambiar podemos eeeh uuuh claro es que los entonces y nos rima queda sin ya no no sabe mucho eh gustos nada esa parte va a tener que esperar y herrero puedo mejorar cosas de herrero aquí escrituras necesitamos escrituras en nuestro también nos piden mucho fijarse nada no merece la pena eso ahora no merece la pena ¿qué más por aquí? diligencia la hemos mejorado sanatorio bien bien esto el interés esto no lo hemos visto nunca no lo hemos hecho aquí por ejemplo vamos a coger a alguien con habilidades de acampada y y darle habilidades nuevas esto que es solo 30 vamos eso cuando ya vamos a hacer una misión larga no nos hemos puesto a mirar bien las habilidades de acampada e incluso podemos mejorarlas ¿quién puede tener el aim? el aim puede tener habilidades guays bendición cántico restos todos los compañeros reducen esfuerzo santuarios y religiosos evita las moscadas esto es muy bueno curar heridas alentar reino ¿qué tienes tú? líder inquebrantable menos esfuerzo reduce el esfuerzo en 15 discurso ferviente reduce el esfuerzo de todos alentar curar heridas infundir ánimo ya lo veremos con más detenimiento y esto está brillando porque es el día de resurrección la gelante no tenemos ahora tampoco ninguno no no tenemos flagelante no tenemos flagelante ni ni bufón una pena ni más clases que hay por ahí de los mods pero bueno ya lo iríamos viendo y ya mejoraremos personajes cuando veamos el próximo día que hoy hace una misión al final se ha hecho larguito una hora y media la misióncilla ahí en manos sí verdad que creo algunos que se ponen loc y atacan a los compañeros y te matan qué maravilla qué cosas tenemos para la siguiente la cala ya es mata al jefe podemos intentar matar al jefe de la cala en el siguiente este también hay que despejar el camino el laberinto igual la alquería podríamos hacer ese hicimos ya el nivel 1 podríamos hacer el nivel 2 ya veremos y la mazmorra oscura que la va a hacer ahora un romano con el pecho de lata pues sí no ha ido más ha sido un buen día aparte de lo del ratón a ver qué hago me cago en mi vida con el puñetero ratón bueno muchas gracias a todos por haber estado por aquí por haberme acompañado en la mazmorra oscura y nos vemos pronto adiós con la mazmorra oscura